Y no por Televisa, por la gente, porque está como que últimamente no les gustó mucho el trato que tenía con Nicola. Pues independientemente de eso, el día de ayer, solo para tocar un poquito el tema, el día de ayer les preguntaron que qué harían si se ganaban esa cantidad de dinero. Y Poncho y Sergio Mayer ya lo prometieron a fundaciones. Así que eso puede ganar muchos puntos para ellos. Así es que, aguas Wendy. No, yo en realidad te digo algo, para mí Wendy fue una leyenda. Una leyenda y eso nadie se lo va a quitar. Y eso le va a dar más de cuatro millones de pesos. Todos lo dijeron a Irene. Pero Nicola, Nicola sí tiene mucha necesidad, porque viene de cero. Te digo que no es verdad eso de los coches. No es verdad. Pues mira, de hecho, es que hay una publicación donde tiene puros coches deportivos. No, eso fue cuando le fue muy bien. Pero bueno, Wendy y Nicola quieren el dinero para su familia. Sí. Poncho y Sergio lo quieren para las fundaciones. Sí. Y Emilio dijo, yo no quiero el dinero. O sea, yo ya gané. Y es como de, pues, con eso, pues, estás participando por el primer lugar. Amarga, Dios mío. Amarga. Por eso va a salir este domingo. El viernes. El viernes. El viernes, perdón. El viernes en un by million. Pero.